Dos programas que son señeros y ejemplo para el resto de la región. El primero es el contrato a través de los planes de empleo, tanto para personas con discapacidad como para monitores que atiendan a esas personas con discapacidad, donde tiene coste cero para las organizaciones y nos permite en estos momentos tener contratados a 120 personas en la provincia sin ningún coste para las entidades. Y el programa de prácticas pre-profesionales, DIPU Capacita, que hemos hecho una experiencia piloto en la propia institución con 16 chicos y chicas y que recogemos en los presupuestos de 2019 una inversión de 800.000 euros para que puedan beneficiarse de este programa más de 300 chicos, más de 300 chicas con algún tipo de discapacidad para que insertarse en el mercado de trabajo no sea un inconveniente el no tener experiencia. Con estos 800.000 euros vamos a poder garantizar un seguro, una gratificación y una actividad de prácticas pre-profesionales durante seis meses a 300 jóvenes en todos los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real.